Donde hay muchachos bonitos, misericordia señor, misericordia señor, linda vida es carnaval Mucho gusto a todos los personitas que ya se encuentran viéndonos allá en youtube Estamos el día de hoy sonorizando el evento de carnaval de nuestro querido pueblo de los reyes Vamos a participar un poquito con algo de audio que trajimos para apoyar las tradiciones de nuestro pueblo En esta ocasión pues nos tocó sonorizar, así que pues vamos a ver que tal nos va Así es, así que mis amigos ahorita nos vemos, vamos a agarrar un poquito lo que es el carnaval Y este, estamos aquí con el audio de sonidos direct, vamos a ponerle, vamos a cambiarle Así que seguimos damas y caballeros, vamos a poner algo de música en este bonito carnaval del año 2022 Directamente desde los reyes a Gozalca Vamos a tocar el señor de que sea la participación de los contingentes de la Casa de Cultura En unos momentos más que están llegando para poder participar en esta ocasión Así que vamos a continuar con algo de música en esta unidad tarde para todos ustedes Vamos a empezar con algo de música en este momento Y nosotros continuamos Porque seguimos marcando la diferencia Sonido de irés Desde los reyes a Gozalca Gozalca Callejay Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Delgadillo, gracias por apoyarnos, gracias por participar con nosotros en esta fiesta. A la gente que se encuentra en la plaza, se ocupa un poquito más el área de portales, les vamos a agradecer ya que nos falta todavía mucha gente por recibir de este desfile. Vamos a pedir aquí arriba la presencia del Ingeniero Víctor Mena. ¡Un aplauso! ¡Qué hermoso! ¡Un aplauso para este grupo! En este momento, frente a ustedes, llegando el grupo de la familia delgadillo. ¡Suscríbete al canal! Bien, invitamos a que suba, por favor, el grupo Falleciando con Gabo. Háganos el favor de subir para hacerles entrega de su reconocimiento. Ahí recibimos al grupo Falleciando con Gabo. Bien, les menciono a las personas que están concursando en el concurso de disfraces. que levanten la mano para verlos Mario Guadalupe Escobedo Rodríguez Cristian José Sánchez Jeremy Josep Sánchez Judile Jesús García Sánchez Sergio López junto con el comisariado de GILAN las autoridades comunitarias colaborando con el grupo con el comisariado de GILAN ¡Claro que sí! ¡Fuertes, fuertes aplausos! Y ahora sí, esperamos el revicto para la premiación de este concurso ¡Fuertes, fuertes, fuertes! 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 ¡Fuertes, fuertes, fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes, fuertes! esta cuestión, gracias a Dios se llegó a cabo bien, pero bueno sus mínimos detalles como siempre, ustedes los conocen y pues esperamos seguir trabajando así. Después de dos años que no, después de la pandemia no se había hecho nada, aquí está el amigo Miguelón de los Unidos de la Bamba entonces, después de la pandemia pues dejaron hacer evento Miguel después de más de dos años dejaron hacer un evento aquí en la plaza de los Reyes a Cosa, ¿cómo ves? Pues estuvo bien, aunque como dice Didier de improviso, pero bueno sigue respondiendo aquí la gente del pueblo, aunque seamos poquitos pero aquí estamos. Bailadores, siempre una plaza, siempre que ha sido una plaza de grandes bailes Miguel aquí, en los Reyes a Cosa. Sí, ojalá y se recuperen ahora, que lo bueno, que dudo, que muchos esperan que ahora con el cambio de administración que hayan permisos, que vuelvan los bailes, pero la verdad lo dudo, a menos de que nos pongamos ahí al brinco y los exijamos, ¿no? Bueno amigo pues va a decir que ya nos vamos, ya estamos esperando que venga el transporte, se fue a dar la vuelta ya para recoger, miren, un poquito nomás son dos módulos ahí ya. Están ya los dos módulos, el rack ya está ya está el amigo Didier levantando y ya nos vamos a casita, creo que nos vamos a tardar más en recoger en lo que llegamos, ¿no? Didier a la casa, ¿no? Diez minutos ya estamos ahí en la casa de todos ustedes y bueno, despídete Didier ya, vámonos. Bueno pues, un saludo a toda la banda que nos está viendo de YouTube de YouTube, claro que sí, les recordamos también estamos en nuestro canal de Sonido Direct, en el cual damos pequeños tips de audio que esperamos que el audio les sirva y pues muchísimo gusto de saludarlos esperamos vernos próximamente y no tardar más tarde. Pablo Miguel, vámonos nos vemos a la próxima esperen los próximos videos, amigos nos vemos hasta la próxima vámonos a descansar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!